Ay, dale duro, beso Sonrisa bastante, temblando de emociones Dale duro, beso Vamos, vamos, vamos A la duro Vamos para ahí que te va a usar Que no se caiga el sonido Que no se caiga el sonido Un rato de emociones Dale duro, beso Que no se caiga el sonido Que no se caiga el sonido Vamos, vamos, vamos Dale duro Vamos para ahí que te va a usar Pasión Pasión Eh Ja, ja, ja Vamos, vamos, vamos No se caiga el sonido Vamos, vamos, vamos Dale ritmo a eso, dale, dale Vamos, vamos, vamos Eso lo entiendo Que no se caiga el sonido Que no se caiga el sonido Ay Dale duro, beso Y su risa va a estar en un plato de emoción A la espuete A la espuete Que no se caiga eso A la espuete Que no se caiga eso Que no se caiga eso Y su risa va a estar en un plato de emoción A la espuete Que no se caiga eso A la espuete Que no se caiga eso A la espuete Que no se caiga eso 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 Gracias por ver el video.